Y esto es a la manera y al estilo Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy clarita Han de ser poe mi sabo, mi chiquitita que me dice tu guayabita Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy clarita Han de ser poe mi sabo, mi chiquitita que me dice tu guayabita Y me dice la guayaba, pipiripao Y me dice la guayaba, pipiripao Y me siguen las mujeres, pipiripao Soy el hombre que las quiere, pipiripao Y me dice la guayaba, pipiripao Y me dice la guayaba, pipiripao Y me siguen las mujeres, pipiripao Soy el hombre que las quiere, pipiripao Y no tengo carro del año, mucho menos un limosín Muy apenas un bochito y lo compré para ti Y no tengo carro del año, mucho menos un limosín Muy apenas un bochito y lo compré para ti Y me dicen la guayaba, pipiripao Y me dicen las mujeres, pipiripao Soy el hombre que las quiere, pipiripao Y me dicen las guayaba, pipiripao Y me dicen las guayaba, pipiripao Y me dicen las mujeres, pipiripao Soy el hombre que las quiere, pipiripao Sí, ahí está el saborcito, el saborcito, mi madre Y eso es para que la goce toda mi gente Que vivimos en Tabasco Esa es la candela, es la candela Desde la Jota de Tabasco Llega un de ustedes El que ha nacido para tocar las blancas y las negras ¡Oyelo! Él es Leo y su candela ¡Tópical! ¡So, so, 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 so! Y yo soy el Pipiripao Aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será que a mí me siguen, me siguen las mujeres Y me dicen la guayaba Pipiripao Y me dicen la guayaba Pipiripao Y me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao Y me dicen la guayaba Pipiripao Pipiripao Y llegó Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera de más y más en el pez y su mano Y nos casamos en la playa de Galeta Pasaron hace nueve meses y ninguna no peda Pero cerquita de los trece se enfermó de gran pena Tuvimos un sirenito, puso al año de cazado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, puso al año de cazado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana los soñaban tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no hay mierda de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyeron, me mataron fusilando Cuando dice mi sirena, me cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, puso al año de cazado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, puso al año de cazado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y el sabor con más Y el recorrido a los éxitos Del ayer, y hoy, y siesta A la manera y al estúpido de Leo, su candela Tuvimos un sirenito, puso al año de cazado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, puso al año de cazado Con la cara de angelito, pero con la de pescado 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 Eres un bobón Y yo no soy tan feo Eres un bobón Y yo no soy tan feo Ella usa pantalón Y yo chamarro de cuero Ella usa pantalón Y yo chamarro de cuero Porque al caminar te reciba Con tu cazado, mi negra linda Porque al caminar te reciba Con esa forma de bailar Y con tu pelo suelto Que barbaridad Y con tu mini falda Me hace soñar Me hace soñar Porque al caminar te sirva Con tu cazado, mi negra linda Porque al caminar te reciba Con esa forma de bailar Y con tu pelo suelto Que barbaridad Y con tu mini falda Me hace soñar Y yo, el bobón Ahí está Con placido Eres un bobón A la manera Y al estilo de Leo Y su canela Jeje Vale, no es que vale Y va, y va, y va Y va Después, después Después, después ¡Dipo! Ese tema va para Allá, para Río Viejo Y creo que sí Para todos los amigos Que nos gustan Nuestra humilde música El ritmo y el sabor Leo los saluda Sa, 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 sa Jeje Que rico, que rico Lo mueve Jeje Y eres un bobón Y yo no soy tan feo Eres un bobón Y yo no soy tan feo Ella usa pantalón Y yo chamarro de cuero Ella usa pantalón Y yo chamarro de cuero Y eres un bobón Y yo no soy tan feo Eres un bobón Y yo no soy tan feo Ella usa pantalón Y yo chamar de cuero, ella os ha mandado Y yo chamar de cuero